Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Yo soy Carla y subo videos todos los lunes y jueves sobre belleza y salud Así que si quieres unirte a un canal que no tiene contenido Que normalmente tienen los otros Por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación Hoy les voy a enseñar mis productos de primar del maquillaje No son muchos pero son cosas que son bastante interesantes Y me parece que vale la pena comprar Lo primero que compré en primer hace tiempo fueron estas esponjas Y esta la tengo super usada, no la he limpiado el día de hoy Pero me estaba haciendo este maquillaje Vienen dos, esta que tiene como esta forma ergonómica y esta es como más ovaladita Y estas me costaron un 80 Yo normalmente las mojo varias veces Dicen que hay que mojarla y exprimirla hasta 12 veces Para que se llenen completamente y puedan ser muy suaves Pues muy suave no es, pero a mi me ayuda a difuminar el maquillaje No siento que me golpeé, a mi me ha gustado Esta gente que no le gusta, pero a mi me funciona Así que yo las recomiendo 100% Y es una manera de tener una esponja barata Porque al final estas esponjas hay que desecharlas Siempre están húmedas, se van requebrajando Entonces no veo la razón por la cual comprar una cara La verdad El siguiente producto que les quería mostrar hoy Es este nuevecito y lo tengo en los ojos Son estos brillitos Que son como la imitación de los famosos brillos de estila Valen 4 euros y vienen en varios colores Hay como un oscuro negro Otro que es como malva Otro rosa más clarito Yo les he este dorado Y de verdad me encantan Tardan un poquito en secarse Pero una vez que se secan Se quedan ahí durante varias horas aproximadamente Como, no sé, pueden durar entre 7-8 horas Claro, en los ojonarios que yo me esté estrecando todo el día Porque es malo y no lo hago Y de verdad duran Lo que sí, no tienen tantas partículas gliterosas ahí Pero yo lo que hago es que lo coloco Espero que se seque o sin secar Coloco otra sombrita como más Saben, como que tenga esas partículas maravillosas Tengo una por ahí pero es de otra marca Entonces no vamos a caer en primar Pero bueno, se las voy a enseñar Yo lo que hice en esta ocasión Fue de esta paleta que la amo De nabla, colocar esta sombra Que son de la textura cristal Esto encima Que tiene partículas como también de glitter Y la coloco encima de esta Y juntas dan un pop maravilloso Miren como brilla esto Y si no, mientras esté mojada También creo que se puede pegar glitter Allá arriba no lo he probado Pero creo que sí De todas maneras, esto es espejo Me encanta Entonces este producto 20 puntos Porque solo vale 4 euros Y vienen varios colores Rosaditos, ese dorado Etcétera, etcétera, etcétera El siguiente me encanta Este producto lo recomiendo 100% Es un polvo mineral color Que tiene una cobertura media Es libre de aceite Y su precio es $2.50 Yo tengo el tono porcelain Y es el que utilizo con una brocha Obviamente de polvo Para sellar todo O para hacer el baking Me encanta O sea, este tiene algo de color Lo hay traslúcido también Lo pueden ver aquí Es bastante finito Trae su motita Y me encanta De verdad El romino 100% Y hay otros también Que se parecen a los de Al polvo banana Todo este de Ben Nye Entonces Es una buena opción Que revisen estos polvos sueltos Porque son calidad realmente El siguiente producto No es muy bueno No me gusta mucho En principio me gusta bastante Pero ya no Es este gel eyeliner Que trae esto Con esto nada más Se puede hacer la línea arriba Porque hacerse la colita Con esto es como Me hizo imposible Pero la verdad es que El primer tiempo que tuve con él Estuvo bien Pero se va como secando Y se va quedando como duro Rápidamente Entonces en este caso Yo lo que hago es tomar Esto me lo dio Este truco me lo dio mi amiga Sinaí del canal Sinaí Guerrero Tomo un palito De estos de naranja Lo remuevo todo 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 Para que se vaya mezclando Lo de arriba con lo de abajo Y vuelva a su función original También Hay mucha gente que utiliza Este tipo de cosas Fijadores de maquillaje O unas gotitas de la marca Inglot Que reviven este tipo De productos Para las gotas de Inglot Son Inglot Entonces Es preferible Colocarle una gotita De repente De fijador de maquillaje Remover Y Funciona No se corre No diría que es waterproof Pero dura bastante Y no es algo que Que se vaya a correr Me gustaba mucho al principio Pero Ya no me gusta tanto Otra cosita Que me gusta mucho Es esta sombra Es como una imitación Del paint pop De matte Y se llama Nudes Son sombras Son sombras mate Vamos a hacerle un swatch A ver si mi dedo Me lo permite Porque el dedo Está glitteroso Y vean que Lo he usado Alguito Porque me gusta usarlo Como de prebase Más que todo Nunca lo he utilizado De sombra Compré esta beige Había varios colores Pero yo compré esta Porque quería usarlo Si de prebase Me parece que es como Intentan hacer como un clon De la soft ochre De map Que muchas youtubers Y maquilladoras Utilizan de prebase Si lo colocas Esperas a que Bueno no esperas A que se seque Simplemente empiece A trabajar las sombras encima Si tienes habilidad Para difuminar Y si no Sellalo con una sombra Vainilla Como esta O una sombra Color pana Como le dicen en Italia Esto Y lo sellas Y luego puedes trabajar Perfectamente Difuminando Y el último producto Que es un boom Y es súper difícil De encontrar Son Estas son las segundas Que tengo Por eso están en caja Estas pestañas postizas Específicamente Estas son súper fáciles De aplicar Incluyen una peguita Valen unos 50 Y estas son Las que van En los extremos Que son súper favorecedoras Y no se ven falsas Lo que me gusta De estas pestañas Específicamente Estas porque Tienen muchos tipos Es que Son súper fáciles De colocar Porque solo tienes Que agarrarlas En el medio Pegarlas Y ya Y dan un acento Como de la mitad Hacia afuera Es lo que llamamos Pestañas de acento Son buenísimas Para ojos como el mío Que son hundidos O para las que tienen Un párpado caído Porque normalmente ¿Qué es lo que nos favorece? Hacer todo el énfasis Así afuera Para que el ojo Suba Y se pegan Súper fácil Entonces si las consiguen Bueno Ya sé que no las voy a conseguir más Después de estar diciendo Este tipo de cosas Pero Es verdad que en primer Las cosas Vamos a romperla Tirar todo en el piso Hacer un desastre Porque ahí trabajan seres humanos Que después van a tener Que arreglar eso Son seres humanos A usted no le gustaría Que su hijo Su hermano Usted mismo Trabaje ahí Y llegue a la gente A hacer semejante desastre Entonces vamos a hacer Un poco de conciencia De cómo nos comportamos En cuanto a todo La ropa El maquillaje Lo único que el maquillaje Lo rompen muchísimo más Faltan cosas Etcétera Entonces por favor Somos seres humanos Pensantes Vamos a ser civilizados Y vamos a cuidar esto Coméntame tú Si en tu ciudad En el primar La gente hace lo mismo Cuando llegan las cosas Porque de verdad Aquí Es inaudito Es un poco inaudito Bueno chicas y chicos Estas son todas las cosas Que yo tengo de primar Son poquiticas de maquillaje Porque siempre he tratado De ir a escoger Como lo que De verdad voy a usar Lo que me gusta Lo que me parece de calidad Y cuéntame tú Que has comprado Y que me recomiendas Nos vemos en un siguiente video Chao